Bueno, seguimos con Seba Arriba que no va a poder estar tampoco y Jorge Luque que lleva toda la semana también entrenando un poco aparte por el tema del problema que tiene el aductor. Bueno, pues estamos tratando de que mejore, pero vamos, tendremos que llevarlo seguro para, si es necesario, que juegue algunos minutos, pero no está al 100% lógicamente. Sí, Pedro, en muchas bajas, otra semana más, ¿no? Siempre, aquí todas las semanas, pues por lo corta que es la plantilla, cuando tenemos algún tipo de adversidad a nivel físico o bien a nivel de tarjetas, pues siempre nos vemos muy mermados porque somos muy justos, ¿no? Entonces, bueno, como ya dije hace unas semanas también, pues tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la cantidad de jugadores del primer equipo que están en el once o dentro del terreno de juego, tiene que haber siempre siete, pues tenemos que estar muy pendientes de eso también. Pero bueno, sabíamos que esto iba a ser hasta el final de temporada y bueno, un partido donde va a Cádiz, donde ellos están preparando todo para celebrar el ser campeones ya, matemáticamente, ganándonos a nosotros, pero yo siempre lo digo, nosotros no vamos a arreglar nada, sabemos que es difícil, que es un partido complicado ante un gran rival, pero bueno, hemos preparado el partido durante la semana, hemos trabajado bien, hemos tratado de recuperar a la gente el otro día y los que vayamos a Cádiz vamos a competir dignamente y a tratar de conseguir puntuar. Es que Jorge no podemos pensar primero, aunque suene así como un poco a quedar bien, no podemos pensar primero en el contra del Betis, sabemos que el Betis va a ser una final auténtica, ¿no? Porque va a quedar un partido menos, pero tenemos que ir a Cádiz primero, espera un viaje largo, un viaje pesado, sería, estaría mal, ¿no? Que dijéramos ya, bueno, vamos a tirar el partido. Está claro que sabemos que es difícil, claro que sí, no podemos, eso no lo podemos quitar de en medio, jugamos contra el líder, que está a nueve puntos del segundo, que tiene jugadores de hasta de primera división, de segunda, que tiene un equipazo, que lleva una trayectoria buenísima, bueno, últimamente, la semana pasada perdió en Lucena, pero que es un equipazo, que están preparando el estadio para celebrar el ser campeonés, pero yo le decía a mis jugadores yo me cambiaría para poder jugar en ese estadio, sinceramente eso tiene que ser motivante, o sea, el ir a un estadio de primera división va a estar prácticamente lleno y vamos a jugar contra un gran equipo, me parece que nosotros tenemos mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Entonces, yo sinceramente, si fuese jugador del Cartagena, estaría deseando que llegase ese partido, porque motiva mucho jugar un estadio ante una gran afición y eso a nosotros nos tiene que dar alas para afrontar ese partido. Claro, me sorrío porque es verdad, si pudiéramos igual decir, quito cinco y los dejo para el partido contra el Betis aquí, porque como tú bien decías, va a ser también muy importante, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, quitamos a Ceballos, quitamos a Sergio, bueno, Sergio no va a estar, los que tienen limones, quitamos a, bueno, todos los que tienen amarillas y que están a falta de una amarilla, pero la ley no nos lo permite, nos lo permite porque tendríamos que meter jugadores, que jugaran jugadores del filial y no tendríamos los siete del primer equipo, ¿no? Entonces, tenemos que correr ese riesgo de que pueda caer alguno para el partido del Betis. Si el partido va bien, si ese tema burocrático nos deja, pues a lo largo del partido igual podemos hacer algo, pero si no, tendremos que asumir ese riesgo. Sí, he visto los partidos del otro día, la verdad que el Cádiz tuvo muchas ocasiones de gol para haber ganado el partido y en dos errores defensivos, dos balones colgados al área, donde el portero, que no es el titular, pues dudó y fueron dos goles, la verdad, pero el Cádiz sí que es cierto que tuvo para haber ganado el partido. Sí que rotó mucho el entrador, hizo prácticamente la parte de atrás, era nueva, el portero, bueno, nueva no, no es la habitual, pero sí es cierto que los laterales llevan casi los mismos minutos jugados, los que en teoría parecen titulares como los otros, o sea, es una plantilla que cualquiera Pedro puede jugar. Entonces, yo creo que contra nosotros va a jugar el teórico equipo titular y van a salir a tope, por lo que te decía, porque han recibido críticas en Cádiz esta última jornada y van a ir a muerte, como se suele decir, pero bueno, nosotros, como te digo, vamos a tratar de competir bien y de por qué no, o dar la sorpresa, que sería sorpresa como la semana pasada lo fue en Lucena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar también aprovechar eso y hacer un buen partido. No, 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 vamos a jugar como jugamos normalmente, tapando las virtudes que tienen ellos, bueno, tienen jugadores muy interesantes y donde canalizan su juego, donde son piezas fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado toda la semana eso para tratar de contrarrestar su buen juego y, bueno, pues atacarle en sus puntos menos fuertes. Mayor respeto, son líderes, son los primeros y son un equipazo, son un equipazo, van al día, tienen una plantilla amplia y para mí es el mejor equipo de la categoría, ¿no? Entonces, respeto, pues siempre hay que respetar al rival, lógicamente, pero lo que nos preocupaba y nos preocupa en sus juegos, hemos tratado durante toda la semana de trabajarlo y, como te digo, Pepe, vamos a tratar de quitarle ese, o tratar de quitarle ese buen juego que ellos tienen para nosotros poder hacerle daño, bueno, en una serie de trabajos que hemos hecho a lo largo de la semana para poder sorprenderles o atacarles por esas zonas donde ellos pueden ser un poquitín más débiles, los de débiles, entre comillas. Yo creo que nada más ahí Javi y Popi están con los números ahí. Sí, porque esta semana otra vez juega la roda al palo, o sea, jugamos equipos donde todos no pueden sumar y va a ser también, pues, complicado. Me parece que va subiendo de tres, cuatro semanas atrás, ¿no, Javier? Un punto la salvación. No sé si Pedro, que en los números estos los lleva muy controlados, pero de cuatro semanas para atrás creo que ha subido cada semana un punto la salvación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a estar ahí en 45, ¿sí? Entonces, con dos partidos más nuestros estaríamos, ¿no? Ojalá el primero sea en Cádiz, a pesar de que sabemos que va a ser complicado y, bueno, esperemos que pueda ser la solución porque nosotros y vosotros y creo que todo Cartagena estamos con los brazos abiertos esperando que pueda venir alguien a dar una solución. Si es verdad que desde aquí aprovecho a Isidoro, a Pencho, al mismo concejal, a Las Peñas, a todo el mundo que nos ha estado ayudando, pues darle las gracias en nombre de la plantilla, cuerpo técnico, de que, bueno, hemos estado ahí esta semana, pues, sobreviviendo, gracias a ellos, ¿no? Nos han hecho una mano importantísima y, bueno, nosotros ya se lo hemos dicho personalmente, pero aquí aprovecho para hacerlo públicamente.